Para este domingo 3 de octubre la Academia de Baile Tropical Dance cumplirá 8 años de brindar espacios de recreación y cultura artística en Buga. Durante varios años la Academia de Baile Tropical Dance le ha aportado a los niños y niñas de la Ciudad Señora a través del baile y la danza. Este año estaremos celebrando el octavo aniversario y esta vez lo estaremos haciendo con competencia interna de los mismos bailarines. Vamos a estar participando en solistas, duos y parejas, tenemos invitados especiales de acá mismo de la ciudad, tenemos unos jurados muy exigentes en el tema de la Ciudad de Cali y de la Escuela de Baile de Combinación Rumbera. Después de ires y venires y por 8 años esta Academia ha logrado mantenerse en el medio artístico. Sí, gracias a Dios hace aproximadamente dos meses estuvimos en la Ciudad de Bogotá y nos trajimos unos primeros y unos segundos puestos gracias al trabajo que se ha hecho con los muchachos. Y para este domingo Tropical Dance celebrará un año más de servicio a la comunidad bugueña. Tenemos un evento este 3 de octubre, es el primer concurso interno de la Academia Tropical Dance y queremos extender esta invitación a toda la comunidad bugueña para que nos visite ese día. Es en la pollera colorada y van a ver demasiadas cosas como dudos, solistas, parejas, así que los esperamos a todos. El domingo vamos a tener invitados especiales como Academias y vamos a tener jurados de Cali para que todos estén invitados y va a ser una competencia muy buena. Y para celebrar su onomástico para este domingo se tiene una programación especial. La idea es que ellos mismos muestren su nivel artístico, de cómo están los que son antiguos, los que llevan poco proceso en la escuela, pues demuestren que han aprendido. Todo está listo para que los amantes al baile y la danza lleguen este 3 de octubre a la pollera. Es en la pollera colorada, vamos a hacer un show con nuestros compañeros que son unos buenos bailarines. Somos la escuela de baile Tropical Dance y este 3 de octubre tendremos nuestro octavo aniversario donde vamos a tener nuestro primer concurso interno de dúos, solistas y parejas. El cumpleaños número 8 que celebrará este domingo la Academia de Baile Tropical Dance será uno más de muchos que vendrán. William Ruta Oloaiza, CNS Noticias Buja.